Mientras tanto nos vamos al Congreso de la República y se encuentra Nicolás Salazar. Nicolás, cuéntanos, ¿cómo van las reacciones en el Congreso? ¿Nicolás? Ahí está. Nicolás, estás al aire, cuéntanos. Gracias, Fernanda. Estamos en el Congreso de la República esperando la salida de Juan Jiménez. El presidente del Consejo de Ministros se reúne con la Junta de Portavoces y con el presidente del Parlamento, al parecer, para justificar, argumentar esta solicitud del Ejecutivo que pide facultades legislativas en un plazo de 90 días para reformar los sectores interior y defensa. Nos acompaña el congresista Octavio Salazar, de Fuerza 2011, quien ha sido también, por cierto, Ministro del Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, congresista? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos recibido ya un proyecto de ley mediante el cual se está solicitando facultades al Ejecutivo para legislar en temas de interior y defensa. Indudablemente que yo soy uno de los que opina de que el Congreso no debe abdicar en las funciones constitucionales que tiene. Y muy bien puede trabajar el Ejecutivo con el Legislativo en estas normas. Se puede trabajar, se puede llegar a establecer vínculos importantes con defensa, con interior, con representantes de ellos, con los ministros, con los congresistas, de tal manera que podemos sacar estas leyes, estas facultades que ellos están solicitando. Yo veo mucha disparidad en el gabinete, créanme, y lo digo con el mayor respeto y la mayor consideración a un ministro de Estado. Porque vemos, por ejemplo, posiciones con relación al tema de la carrera magisterial, posiciones encontradas entre el ministro de Trabajo versus la ministra de Educación. La ministra de Educación advierte que es importante que el SUTE tenga un rol de fiscalización de la ley. Y el ministro de Trabajo manifiesta otra cosa. Entonces están en situaciones controversiales y eso son ópticas ideológicas, cuidado. Entonces, en temas tan delicados como defensa y como interior, no podemos nosotros pretender otorgar facultades tan abiertamente a efectos de que se tenga que legislar en situaciones complicadas y difíciles, teniendo en consideración un aspecto importante, por ejemplo, en el tema defensa. Este año se va a ver, en lo que viene de este año y el próximo, se va a ver la sentencia de la Corte Internacional de la Haya con relación al tema limítrofe, el tema marítimo que tenemos con Chile. Yo pregunto, ¿es conveniente hacer? He visto, son reformas completas. Reformas totalmente completas. Secretaría de Defensa, Consejo de Defensa Nacional, Plan de Carrera, Ley de Carrera de la Fuerza Armada. Es conveniente realizar este tipo de hechos. Hay que tomar las cosas con calma. El Perú, hoy en día, tenemos muchas cosas abiertas en estos momentos, muchos frentes como para poder abrirnos un frente adicional. Ahora, en el tema de policía es otro tema que también es importante advertirlo. Requerimos nosotros consensos. ¿Qué policía queremos? ¿Qué seguridad queremos? ¿Qué leyes queremos? Tenemos un código procesal penal que a todas luces, a donde se viene aplicando, está dejando una suerte de problemas, de inseguridad, hay crímenes, hay una superoferta de criminales en las calles, y es debido a este código que se viene aplicando y que está mal. Y que hay que corregirlo. Permítame, por favor, hacerle algunas preguntas también. Para comenzar, ¿debería pasar por comisión este tema? Totalmente. De acuerdo, yo creo que sí, deberíamos pasarlo por comisión. Pero que el gobierno se accionere. Claro. Entonces, de aquí que se accionere, de junta de portavoces, dar facultades, estaría el Congreso bajándose los pantalones en una facultad que le concierne. Y es importante. Yo lo que digo, ¿por qué no trabajarlo juntos? Yo creo que sí se puede trabajar juntos. Yo creo que estos son proyectos que son importantes para la vida nacional. ¿Te ha sorprendido? Porque este no fue el anuncio del presidente Humala, ¿no? Claro. El anuncio fue sobre temas de seguridad ciudadana. Y el general de defensa. Exactamente. Y después, bueno, se exoneraron ellos, dijeron, bueno, no vamos a legislar nosotros directamente temas de seguridad ciudadana, que lo vea el Congreso, pero estas dos leyes sí queremos verlas. Entonces, son temas verdaderamente que nos hacen pensar cuál es el apuro. Ahora, el proyecto es amplio. Hay algunos puntos en los cuales usted considere, como sus colegas, por ejemplo, el tema de los salarios y las pensiones, que sí podría tratarse. Totalmente. Salarios y facultades en ese tema. Porque son recursos que el Congreso, si bien es cierto, va a aprobar, el Congreso aprueba el presupuesto, pero que se vean de acuerdo a la disponibilidad de la caja fiscal, que se vean qué modificaciones podemos nosotros hacer a las remuneraciones que nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional requieren, porque hay un problema social al interior de ellas, pero que también, indudablemente, dejémosle esa facultad a ellos. Pero hay otras cosas que sí son importantes, que el Congreso las conozca de raíz, de su esencia propia, desde el momento en la que tengan que sentarse a conversar tanto el Ejecutivo con el Legislativo, se conozcan de tal manera que se allanen las cosas convenientemente y no estemos en estas situaciones, en disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo, por cosas que le compete al Legislativo. Ahora, se habla también, por ejemplo, del apoyo de las Fuerzas Armadas, a la Policía y otras instituciones, en momentos en los cuales hay regiones en estado de emergencia o se están dando también conflictos, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Hay cosas que hay que sopesarlas en el tiempo, sopesarlas de acuerdo a cómo se van viniendo. El Perú hoy en día tiene situaciones muy complejas de ingobernabilidad, de la falta de gobernabilidad política. Y hay un tema de gobernabilidad política porque sencilla y llanamente tenemos nosotros, no hay una estabilidad jurídica. Ahora, fíjense, vean, y quiero que todos los ciudadanos presten atención, tenemos nosotros alrededor de más de 2.000 personas que han sido detenidas desde la época del presidente Toledo a la fecha por desórdenes callejeros, por haber bloqueado carreteras, por haber incendiado patrulleros, comisarías, locales de gobierno regional, haber hecho caminar a pie a fiscales una serie de destrozos que han cometido. Pregunto yo, ¿hay alguna persona detenida por todo eso? No la hay. Este es un tema que tiene que reunirse el presidente del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministro del Interior, la Policía, a efecto de poder agrupar bien las cosas para poder que el Estado tenga una defensa clara contra aquellas personas que realizan y que cometen delitos, porque si no queda la impunidad. Y estas personas, estos desafíos que hacen estas personas ahí en Cajamarca y en otros sitios del país, obedece casualmente a que existe impunidad. Ellos saben perfectamente que no les va a pasar absolutamente nada. El tema de fondo es ese, y eso hay que solucionar. Para finalizar, la central de compras para la defensa nacional puede generar su picase también, ¿no? Bueno, si es una central técnica, si es una central técnica, si es una central que se le va a dar un aspecto importante, con mucha transparencia, con mucha responsabilidad, una legislación que se aprecie una serie de soportes que vayan tendientes a que las cosas se hagan diáfanamente, yo creo que podría darse, porque también es real que cuando las instituciones compran existen los famosos lobistas, que son los que están detrás para tumbarse los procesos. Ese es un tema que también es real. Transparencia, ante todo. Gracias. Transparencia. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Presidenta Octavio Salazar, parlamentario de Fuerza 2011, ex ministro del Interior, comentando sobre este pedido de facultades, ¿no?, del Ejecutivo para legislar en materia de la reforma, sectores de defensa e interior. Seguimos esperando la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Él continúa reunido con el presidente del Parlamento y con la Junta de Portavoces para tratar precisamente este tema. Volvemos contigo en Estudios, Germán. Bien, Nicolás, gracias. Regresamos entonces en cualquier momento contigo ya con esta conferencia del presidente del Consejo de Ministros.